Antes de empezar con el video quisiera que te pasaras por el servidor de Discord Aquí vamos a estar haciendo partidas multijugador Podrás jugar con otras personas que jueguen el multijugador Para que en caso de que ya no hayas entrado a los servidores de Hamachi Pues aquí sea un poco más cómodo Bueno, me estoy trabando wey, no sé Bueno, únete pues, link en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!